Hola a todos, yo soy Lazo y bienvenidos de vuelta a Limbo La última vez estábamos en este lugar en donde podíamos cambiar La, la, la gravedad, uy, uy Ok, pero aparentemente esto solo va a dar muy poco Por lo que estoy viendo Ese reloj me dice, oh Hmm, interesante Ok, ya empezamos el capítulo supongo Este capítulo sí que está complejo, muy complejo Ok, hola ¡Wow! ¡No! Le había dado Le había dado, ok, malditos ¡Wow! Ok Ok, la idea aquí es que cuando vaya a caer Le vuelvo a picar Ok Uy, ah Ok Ok, ok, ya está en su lugar Ok, ok, ok No, no había entendido, no había captado que ya lo tenía en donde quería Ok Muy bien Corre, corre demonios Oh, no Uy, muy bien Uy, muy bien muchachos Oh, no Qué mono está pasando aquí Ok Ok, todas las piezas de allá para arriba, ok Ok, aparentemente aquí ya nos van a estar cambiando y cambié Ok Ok, vamos a ver Ah, pensé que alcanzaba a brincar Uy, brinca Vamos Uy, ok No Uy Oh, demonios Una Dos Tres Uh Oh, mi dolor Uy Uy Uy, ya habíamos llegado, demonios Ok Brinca Oh, si lo habíamos logrado Ahora Ok, tengo que brincar un poquito antes Oh, no Oh, no No, mi dignidad, demonios Hecho pedazos Pistola es lo peor que he visto todavía ¿Por qué pistola? ¿Quién la dispara? Oh Ahora la pregunta aquí muchachos ¿Por qué hay una pistola en este lugar? Y mejor aún ¿Quién dispara de la pistola? Porque las pistolas, según yo, no se disparan solas Ahora puedo estar completamente mal Oh, no Ok Tranquilamente Brinca Oh, si lo había alcanzado, demonios Aunque lo lográramos muchachos Yo creo que nos va a aplastar esa cosa Esa cosa nos aplastaría Uy Tengo una idea Tengo una idea Ok La idea consiste En escuchar cuando ya vaya a sonar eso Y que lo saque de aquí Oh, si, es un genio Uy, si Uy, si Oh, no puedo creer que lo habíamos logrado Muchachos Oh, soy un maldito genio Soy un maldito genio Uh, si señor Uy, no Uy, no, señor No había visto ese detalle No había visto ese detalle Ok Ok Aquí vamos muchachos Uy, ahora es cuando Uy, ahora es cuando Oh, no, voy a morir Oh, no voy a morir No voy a morir Ah, si Ah, si Ah, si Uy, no Uy Uy, lo logré No sé cómo lo logré Pero lo logré Ah, si señor Uy, qué maldito Por qué me dan la opción Si me van a matar Qué desgraciados Ok, ok, ok No debo de presionar eso Pero pues estoy viendo una Sierra ahí Una super Sierra ahí Porque aquí Y luego me tiro Luego le pico Oh, no Ah, ok Ok, ok, ok Oh, no Jamás la cabeza Y ya Ok Ok Lo que pienso yo Que tenemos que hacer muchachos Es Ok, ok, ok Lo que pienso que tenemos que hacer Es Esperar un momento justo Para saltar Y tratar de llegar Hasta el otro mero lado Ok ¿Tiene sentido? Tiene sentido Exactamente Lo que vamos a intentar hacer Ok Aquí vamos Ahora Uy Uy Corre 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 Demorios Oh, no Ah, ok Hay una pared Ok Entonces No estoy entendiendo bien Qué es lo que tengo que hacer Porque quiero ver algo Ok Muchachos Miren esa Había un vidrio Y lo rompimos Oh, sí, señor Vaya, vaya Todo consta de hacer experimentos Todo el tiempo, muchachos ¿Cuántas veces me morí? Un millón, probablemente Pero ella, al final Dio todos los frutos necesarios Miren eso Acostado bien delicioso en el pasto Oh, no No Es el mismo lugar donde empezamos Pero eso se llama limbo, muchachos Estamos atrapados En el limbo Oh, no Oh, no Y aquí nos vamos a despertar Y vamos a comenzar todo otra vez No 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 me digas eso Es el mero principio Zip Es el mero, mero principio Este es Este es El episodio 1 Otra vez Demonios Wow Zip Este es el episodio 1 Entonces Yo creo Que nos acabamos de acabar el juego, muchachos Menos de que suceda otra cosa Oh, no No estamos en el principio Pensé que era Oh Pensé que Nada más repetía el juego Una y otra vez ¿Quién es ella? Lo había olvidado por completo Es verdad ¿Nuestra esposa acaso? ¿Nuestra esposa? Ok Si era el final Solo no pensé que el final Como yo pensé O sea, yo pensé que era Literalmente un Y lo hicieron a Drede Probablemente Ponerte un Un final así Donde piensas Que estás Volviendo a comenzar Para que digas Oh, es un limbo Justo como yo lo hice Wow Wow Este juego es bastante bueno Pero al final Al final consigues Reunirte con tu esposa Que aparentemente También estaba atrapada en el limbo Tal vez por eso estábamos aquí Buscando a nuestra A nuestra esposa Estar en el limbo Tal vez sacarla de ahí Tal vez vivir los dos En el limbo Para siempre No lo sé Pero lo único que sí sé Es que este fue un Grandioso juego Este fue el primer juego De todos los otros juegos Que son muy similares Que vinieron después Y ya veo Ya veo Porque Después hicieron más juegos similares Es bastante bueno este juego Uh, hay algo más ¿Algo más? ¿Me puedo mover? No me puedo mover Ok 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 Si Este fue el final muchachos Aparentemente Estuvo Demasiada Demasiada divertido Este juego A mi me gustó bastante Espero a ustedes También les haya gustado bastante Este ya veo Porque es un clásico Me gustó bastante Y Y espero que salgan más juegos Como este Me divertí Desde el principio Hasta el final Fueron bastante creativas Todas sus Todas sus 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 trampas Y sus Puzzles Ah Sus acertijos Supongo Ah Si Este fue un muy Buen Juego Se los recomiendo Si no lo han jugado Porque no todo es De 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 Ustedes Ustedes Tienen Tienen la habilidad Solo hay una forma De comprobarlo Muchachos Jueguen este juego O Inside Que es el siguiente juego Que salió después del Limbo Si no han visto El que yo Jugué Pueden jugarlo ustedes Y luego ven el mío Pero tiene que ver el mío En algún punto Malditos O Little Nightmares También es del estilo Y está bastante bueno Hay varios Hay varios Que son Que Que Son Similares Independientemente Bueno Este fue un grandioso juego Fue una muy buena aventura Y No me queda más que decirles Muchas gracias Por ver Yo soy Lazo Y nos vemos En el Próximo video Chau Chau